Estoy buscando algo tan extraño, tan diferente a mí Yo creí que habrían regalos detrás de cada respuesta Y no sé si volverán a naufragar así Tarde o temprano aquel mar ya no asusta como ayer Y es un peligro nadar de noche en la hora en que el viento parece a favor Hoy lo pude entender, cuando consiga entrar puede ser tarde Hoy tendría que cambiar, después de todo soy así Sin preguntarme por qué, y últimamente no me importa quién soy No me importa lo que piense, el futuro de mí Voy volando a lugares donde nunca fui Hacia donde nunca fui Y un libro azul me ha llevado tan lejos como pueden los libros Y lo sé, no es suficiente para vivir Todo proceso eterno, pero aquí no lo puedo Se confundé y me reclama volver a crear Una nueva manera de naufragar Hoy lo pude entender, cuando consiga entrar puede ser tarde Hoy tendría que cambiar, después de todo soy así Sin preguntarme por qué, y últimamente no me importa quién soy No me importa lo que piense, el futuro de mí No me importa lo que piense, el futuro de mí No me importa lo que piense, el futuro de mí Gracias por ver el video